Hola amigos y bienvenidos de nuevo. Han pasado años desde la última vez que alguien oyó algo que no fueran interferencias o ruido en la radio, así que... ¿Cómo vamos a creer que no estamos solos en la Tierra? Mi esposa, mis camaradas de la orden, mis amigos, la gente de mi estación... Nadie me cree. Están seguros de que no hay nada en la radio. Seguros de que, salvo nosotros, que nos escondimos en el metro de Moscú, nadie sobrevivió a la última guerra. Estamos solos en el planeta. Eso es lo que todos creen en el metro. Pero yo oí esa llamada en la radio, con mis propios oídos. Sí, al instante la engulleron las interferencias, pero la oí. Eso significa que ahí fuera, en alguna parte, bajo el cielo, hay un lugar habitable. No estamos condenados a pasar el resto de nuestras vidas bajo tierra. Pero nadie me cree. No te precipites. Si te ven, estamos acabados. Tienes que ir a apagar las luces. Será mejor que evites las luces. A ver. Así que apagamos las luces. Para luces. ¿Adiós? Oye, Germán. ¿Ya se me ha pasado tu ataque de conciencia? ¿Qué diablos ocurre? Uf. Esa está alerta. A ver. Parece que no han terminado de reparar los generadores, sargento. Xenia, ve a decirles... ¡No te precipites! Ok, ok, que me regreses. ¡Ah! Te has vuelto muy corte, Germán. Después de todo, tienes cabeza. ¡Ja, ja! A ver, que... ¡Cánchate ahí, no hagas ruido! Ya lo voy a dar. ¿Ves esa escalera? Sí. Ahora, intenta llegar hasta ella. Ok, si me lo veo tan hijo de perra, ¿sabes? Por favor. Ok, si me lo veo tan, tan hijo de perra que tenemos aquí. ¡Cácer de la pared! Mira. ¡Equipo técnico! ¡No, ahí me sirve! ¡Ay! ¿Qué estás murmurando? ¡Ven aquí y ayúdame a arreglar esto! ¡Sí, cabello! ¡Ya voy! ¡Uf! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Arreglar esto! ¡Palco, amigo! Así que así se llama el viejito Germán. Ok. Y ayer me hago cuenta hace un rato, pero pues cuando subí medio albido, ¿sabes? No me cuentan muy rápido las cosas. Eh... Eh... ¡Uy! ¡Pasó! Ok, el viejito Germán. ¿Qué es? ¡Te juro! ¡Sí, tú me vas a decir lo que tengo que hacer! ¡Será mejor que arregle este cabrón! ¡Todo está bajo control! Ok. Ok, Germán parece que me está haciendo algo de tiempo. ¡Oh, mira, me puedo mover de una persona! ¡Puede haber algo de nosotros! ¿Qué tras que alivian? ¿Puedes hacerlo con sí? ¡No! ¿Eliminarlo? ¡No, al asunto tuyo! ¿Se puede ser? Ok. ¿Quién tiene su lado a matar? ¡Ah, mírate ya! Ok, pues sí. Tendré que hacer un juego de otro. Matar a los que ya están viviendo desde la superficie. ¡Ah, Germán! ¡Te queda poco para irte al otro barrio, eh! A ver. ¡Ay, si me deja! ¡Sí! ¡Hacerte! ¡Hacerse! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No me puso! A ver. Y dejamos la luz. ¡Ey! ¡No te acuerdas! ¡Qué franco! ¡La luz encendida! ¡No me digas! ¡Idiota! ¡No me tiras! ¡Idiota no! Regresa aquí y me ayudan a salvarme. ¡Como bueno! Eh... Fuera otra persona pues... ¡Vamos! ¡No quiero algo así! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera un momento! A ver. ¿Con qué me empiezas a ayudar ahora? ¡Ay mira! ¡Espera! ¡Latas! ¡No puedo! ¡Ahora tirasela! ¿Y cómo la tiro? Eh... Con C, ¿no? Espero que el ruido lo dis... ¡Bien hecho! ¡Perfecto! Así que ahora puedes traer con pendejadas. ¡Venga! Bien. Esto es más chido aún. Todavía desmuevo. Tiene ahora más lógica. ¡Venga! ¡Adelante! Listo. Gracias. ¿Y qué? ¿Aquí nos despedimos? Este sistema suministra aire al centro de manto. En realidad no es tan grande. Espera el momento adecuado y pasa. Ok. Adiós viejito. Yo haré lo que pueda. Pero no soy lo que se dice un luchador, como puedes suponer. Sí. Ese es viejito. Eh... Muy buena suerte. Gracias. Adiós. Ok. Sigamos pues. Que así sea. A ver. Anda. Es que se ha ido. F Santa. ¿No? No. 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 ¿Te crees que no lo sabes? Que tu padre no está venido en el arco Él es venido a nuestra gente ¿Quién mejor que es? ¿Qué sabes? ¿Qué es este lugar? ¿Qué son esas torres? ¿Por qué le disparasteis a mi adiós? ¿Por qué? Nadie quería que muriera Íbamos a daros unos latigazos y a mandaros de vuelta con Miller ¿Por qué tuvo que meterle al nariz de ese idiota? ¿Eh? Será mejor que te calles si no quieres recibir un barato tú también ¡Cállate! ¿Qué? ¿Quién coño eres tú? ¡Dame cuenta! ¡No! Ahora ya saben ¡Mátelos! ¡Mátelo, ahora sí! ¡Mátelo, ahora sí! ¡Alección! ¡Unidad de control dañada! ¡Idiotas! ¡Estados en guerra! ¡Una muerte no significa nada! ¿Qué es este kit? ¡Un inhibidor de radio de banda ancha universal! ¿Qué? ¡Inpide que Coscú oiga a alguien! ¡Y que ellos nos oigan a nosotros! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mátelo, ahora sí! 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 ¡Hab瑕! ¡A mí fuera no sólo está Rusia! ¡Sigo el mundo hadnode! ¡Mátelo, mué motherfucker! ¡Mátelo, mué poquito! ¡Mátelo, mué poquito! ¡Mátelo, mué poquito a mi...! A ver... ¿Por qué? ¿Por qué ocultáis la presencia de Moscú al mundo? ¡ Uy casi, casi la cagamos, casi la cagamos, por un momento iba a decir, disparale, pero no me doy cuenta que era el viejo amigo, o sea, es buen amigo, librito, leer, número de cedido, 153, un onceavo medio, creo que se dice estrictamente confidencial, para teniente, Coronel Reillet, jefe del departamento de suministros, en respuesta a la solicitud del 23 tercios, confirmo que el número de personal en la estación de interferencias del perímetro del cerumen el día un medio, porque hablan en fracciones, yo no entiendo, pero bueno, es de 4786 personas, 3.857 de ellas son personal del destacamiento de guardia especial, que deben recibir más medios de protección individual, 723 son trabajadores en el territorio y 206 son de personal de mando, su jefe del departamento, especial comandante, estroen, ok, simplemente es como una lista de las cosas que necesitan, pero, hey, sigo sin, a ver, que pasa acá, ah, creí que iba a ser algo interesante, pero nada, al parecer no, bueno, ahora ya tenemos comunicación con todo el mundo, al parecer, oh, gracias, una silenciada, hay que irse antes de que se recupere, y un cuchillo, pero por aquí no la tabla, guardias, atravesad el patio sin ser vistos y tomad la puerta de los guardias, aquí, deprisa, vamos, espero y os quiero, porque nos ayudas André Yivanovich, tenía una, creo que hubo la contradicción, espero, cuidado, vámonos, vámonos, vamos a chingar a su madre, gracias viejito, Que tengas larga vida. Ah, no, creí que no se ha hecho yo. ¿Dónde? La vas a cagar de luna. ¿El qué? Si no te pones demasiado deprisa y pidas las luces, les costará más detectar tu presencia. Y tampoco entiendas la linterna, podrían ver... No, me digas. Aunque voy a recargarse porque sí. Pero, ¿yo qué? ¿Debo de subir, no? Un momento, ¿qué? ¿Qué pasó? Ya me vieron. Va a ser una puta pasada, pero quiero jugar las dos silencios. O sea, la idea es jugar las silencios. Bien en dos. ¿Me cubrirás? ¿Cómo me cubrirás? No sé. A ver, así me pueden ver. A ver. Abrimos. Menciono bien. Y por aquí podía pasarme, sí, por acá puedo pasarme. Vamos. A ver. Allá no me pueden hacer nada. Ah, no, ¿dónde está? Nada a ver. Sí. No, no. No, no, no. Claro, se deben pasar por si vila. Vosotros, los los datos, ¿os creís que ya lo sabéis todo después de nuestro nuevo servicio? Sí, sí, por la gente, no nos ha�. Sí, sí. No, no, no. Bueno. Sí, te veo riqueza. Sí. Vale. Sí. Es fácil. Sí. y la verdad no me pienso quedar con la policia asi que bueno pienso ir a ver que hay que es esto? un cuchillo, un cuchillo rojo eso si que esta genial y aqui que pasa? aca puedo subir si? si ah mira que puedo apagar las luces perfecto la arma se viene apaguemos la luz las latas se pueden coger no? ah ya tengo las latas apaguemos las luces imagino que tambien se alerta para apagar las luces no? sep se alerta y no se por eso pero supondre que el apagar las luces porque crei que me cae supongo yo que el apagar las luces va a ser mas difícil para ellos supongamos esta muy bien quisiera saber como carajas puedo cambiar de filtro porque no se me queda menos de un minuto ya se me olvido creo que era consigo la bebe vaca pero no creo que es con la bebe vaca me vio? no no me vio ok ehh aqui no hay nada ehh creo que lo recomendable seria irme pero por aqui arriba no se cual por aqui un momento no me ven por aqui puedo subirme? no no puedo no me vean Atencion el enemigo ha atacado el centro de mando no eso es una mentira suponemos que los atacantes siguen cerca de la base tambien cambio de posicion asi donde vas? y ya no se donde piense? queda prohibido el movimiento de civiles hasta nuevo aviso osea que no traer masiente adios el sistema inminor vuelve a estar operativo ay que me hago? que me hago? no no como? como era? no me acuerdo la cague no me acuerdo como cambiarme de filtro era con D era con D eh si era con D genial tanta pendejada para ser casi he encontrado me las mando eh no me puedo muer no me bugee esto es en serio? creo que si pero no eh no me agarro por ese vidrio porque pues parece que alertan asi que vamos por alla no hay nada asi cual esta es una conciencia ahora y mira me quedo con eso y vuelve bien gracias tienes razón me lo pongo ahora hay que encontrar jermak jermak el tipo del tren por aca puedo pasar? ay mira si si ponla ahí a ver pero esto me regresa oh hay tesor mas de pasar oh genial ok pero yo me regreso lo voy a hacer mejor pasemos no se cual de las tesor mas fue la mejor acorde de historia pero bueno acorde gustos supongo carbo la ermita apago esto no quiero que me anden de ninguna forma apago esto otra vez ay mas cuchillos de rojaizos lo que me preguntó es yo como cambio los cuchillos de rojaizos a ver si tiro la C tiro es de la lata la vuelvo a coger obviamente pero como cambio los cuchillos no se cambia pobre a ver no se que cogí pero bueno gracias que hay acaso que hay acaso oh mira mira que bonita enseñe acción piden a German donde tenemos que acercarnos donde nada a ver ah no gracias pero le vamos a ir es mentiroso mientras rescatas al viejo ok entonces la misión es rescatar te digo que he oído un ruido detrás de la puerta ok ok vamos atacantes que atacantes señor permiso para hablar es un tiempo a la izquierda hay un ruido y te ponen la tía en un tren grupo a informen de su estado que diablos es esto hay que avisar a mantenimiento grupo d sigan patrullando el hangar que es eso grupo a conmueven el patio y la sala del generador la comunicación se perdió allí lo siento no te puedo dejar muchos al parecer y esa voz era como en Miller no pensaría yo tendré que quedarme aquí al menos una semana no quiero matar a nadie porque pues bueno se supone que nuestra orden es de no matar simplemente neutralizar así que bueno solo por querer seguir la historia le dije que me avise grupo d vuelvan a la zona del aerogenerador ¿me escuchan? si se escuchan repito grupo d vuelvan a la zona del aerogenerador el grupo b está siendo atacado por los vigilantes perdón a ver esperemos que nadie me ayude ¿por qué quieres hacer eso ahora? solo tenías una salida feliz a la mañana y se volvieron a la cama cerrado ahora está tejido mierda no veo al enemigo muerto despejado que es mi mato me gustaría que me guste a ver si yo que están hablando pero pues ya la caigo así que bueno a ver qué alegría veros por aquí ¿estás bien? ah estoy bien que momento estabas en aquí te pides eres Goku bien no hay mucho tiempo antes de que vuelvan esa persona voy a la locomotora ya debería estar listo vamos no hay más tú subes allí y aciona la plataforma giratoria y que? y por favor de la mirada la vallentera joder ok ok ah no mames ¿dónde? ya los vi ahí está el espacial adiós eh no le di bien Ana eres buenísimo adiós adiós médico ya se murieron popos no pueden hacer nada hey sigo sin tener cómo es esta cosa que son los carbones pero bueno no sé para qué sirve pero bueno ya los cojo porque ya que también mataban esta vez se les piso el tel ya ¿cuántos soltan? creo que ninguno no siempre me da risa como celta cuando tú los chequeas así como así como eh sí tipo déjame que a mí me gusta ver qué hay siempre es o sea no tienes el tiempo hacerme los juegos así sin más calla zorra a ver gracias vámonos ahora sí esa cara como de aburrida jajaja vámonos ok ahora yo qué hago ah ok aquí ahora sí pumba activar vámonos vámonos no no me digas que vamos a echarnos plomo aquí nomás ay pues sí me juro espera ¿dónde están? ah ya los vi muerto uno muerto uno uno menos uno menos no sé qué siguen esas mierdas pero bueno ay qué carajos se están tirando bombas eso no se vale eso no se vale putas bombas no me digas pendejo ay qué buen marido me tiró por ti ha sido intenso cuál ha sido intenso sigue siendo intenso te ganas nos salvamos borra la plataforma tiene un control manual así así pero falta ah 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 ya queda uno todavía creo no sé ah rambo ay ok siempre se tepea que hija de pero siempre me asusta con eso ah mira lo lo suicidó ¿dónde están? no los veo no los veo pero dispara a la locura o creo que es parte de la animación eh me subo ah no sí sí que había yo creía que era parte de la animación pero bueno no no era pero aquí que hago eso 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 como amarillo y mujer al aire y mientras tanto el parro de Miller eh currándoselo allá en el metro como dos cosas al pobre ah ah qué 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 con razón en el metro de la slide el oscuro lo miró como amarillo ni bueno ni malo sé que tiene un poquito de los dos pero como que ahora tiene un poquito más de malo que de bueno se hace vamos estoy intentando ir es viejo sí qué eso eso se hace un poquito mal así como ver sí no mames eso es un magrasco y todo porque podríamos estar bien chiquiando ay qué nos vamos de la sesión no podemos hacer nuestra sesión si ¿ahora nos vamos? van a romper esto huele ay eso que es ah ok se era una boca veee nada más mames recibido base cambio bien dispara a estos dos en cuanto al ingeniero qué significa dispara a estos dos qué velocidad le vas a contestar soldado el coronel te va a cantar las 40 coronel señor tenemos un problema miller papá chicos somos vosotros ayúdan que demonios tío javier quien se me menuda suerte coronel esto supone un consejo de guerra para todos bien escuchenme silencio no puedo creerlo no puede yo lo sabía ven era la voz de miller no 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 ¿Qué otras ciudades? ¡Silencio todo el mundo! ¿Y eso que todos estuvieran dos? Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien, al menos hasta kilómetro 100. ¿Hay algún lugar seguro para parar? ¡Claro! Pero démonos prisa, han llamado ya al crucero. ¿Caballero? ¡Cero! Artyom y Ana han cometido un gran error. Y no pueden volver a Moscú. La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados. Así que tengo que sacarlos de la privada hasta que la cosa se calme. Ustedes deberían quedarse. O sea, ¿qué? ¿Qué? Estamos expiados. Mis hombres no han tenido nada que ver con el malintenismo. Yo lucharé por ellos, pase lo que pase. ¡Claro! ¡Partirón, Mana, son de los muestros! La orden no abandona a nadie. ¡Si no nos obvieren, nadie lo hará! ¡Esparcados! ¡Trancen a estos por la borda! ¡Hacia toda máquina! ¡Trancen conmigo aquí! ¡Tomemos en alguien! ¿Quién le decía que los chicos nos apoyaran? Parece que mi madre tampoco les dijo nada sobre todo esto. Hemos pasado 20 años en el miedo, creyendo que la guerra había reducido el mundo a felices. Pero rodearon Moscú con esos indignatores y no nos dimos cuenta. ¡Qué astutos! Pero no entiendo, ¿para qué lo hacen? O sea, la verdad sí es entender qué sentido tienen que hacer eso. O sea, ¿los quieren coger como un proyecto de pruebas o qué onda? Y ahora... Mientras tú recibía radiación en la superficie, mi padre seguía mintiendo. Ahora lo odio. ¡Tuviendo de aquí a mí a todo el caro! ¡Oh, llegó el crucero! O sea, que estamos cerca del mar. ¡What?! ¡Eso es tremendo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Nos han alcanzado! ¡Qué crucero! ¡Ni qué nada! ¡Esa es una máquina de guerra! ¿Están en el mozor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza? ¡Wow! ¡Eso solo ha sido una advertencia! ¡Si no obedecen, dispararemos a matar! ¡Joder! ¡Me cifra! ¿De qué me hagas esa sala? ¿Ya estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¡Qué culpa tienes! ¡Qué culpa tienes ahí! ¡Tú lo sabrías todo! ¡Mierda! ¡Sortimo, hijo! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Nada mate! ¡Joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es sólo un rasguño! ¡Ah! ¡Ah! Pero está bien, de que los frenos no están en buen estado. ¡Germak! ¡Quieres que acelerar! ¡Que creen que nos estamos rindiendo! ¡Ah! ¡Por fin sentido, babón! ¡Bien! ¡Reduzcan hasta parar! ¡Ah! ¡No, que los nuevos no creen ni la altura, así que... ¡¿Qué tal?! ¡Eh, sin explosivos! ¡A menos que nos pongamos todos en su cadena! ¡Por favor! ¡Déjeme hacerlo, coronel! ¡Yo entraré a los voluntarios! ¡Adiós! ¡No jodas! ¿Quieres que sí que me maten, la verdad? ¡Ok, adiós! ¡Ok, adiós! ¡No sabe por qué haganlo! ¡Adiós, salta en cuanto buscamos la velocidad! ¡Yo lo distraeré mientras tanto! ¡Me quieren hasta matar y todo funcione! ¡Sí, gracias! ¿Qué? ¿Eres un diácono? ¡Sí, corta el rollo, Miller! ¡No hay ningún sitio a dónde ir! ¡Nunca habéis estado aquí fuera! ¡Nosotros sí! ¡No pensábamos alejarnos, sólo salir un poco de la ciudad hasta que se calme la cosa! ¡Y habéis abierto fuego! ¿Nos dejaréis pasar si paramos? ¡Tengo que deteneros! ¡Y llevaros ante el tribunal! ¡Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis! ¡No! ¡Deserción! ¡Traición! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Yo! ¡Un traidor! ¡Dímelo tú! ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¿De paseo? ¡No! ¡Sólo hay una respuesta posible! ¡Os han nombrado y volvéis con vuestros lados! ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? ¡Sin un juicio siquiera! ¡Déjate de gilipolletos! ¿Qué lleváis? ¿Mapas? ¿Tales defensivos? ¿Quieres conseguir una jubilación a la rilla del mar a costa de nuestras vidas? ¡Maldito limpiado! ¿Planes? ¿Traición? ¡Os hemos servido sin resistir durante años! ¡Hemos derramado nuestra sangre por la causa! ¡Os habéis vendido! ¡Nos destruyeron vosotros! ¡He sido soltado toda mi vida! ¡He dedicado mi vida a mi pueblo! ¡Dominación! ¡Pero no pienso hacer lo mismo por unos parasitos como vosotros! Espera que no me vean... Eh... Aquí no puedo poder nada... Imagina que por aquí tengo que pasarle... ¡Nos estamos acercando! ¡Unidad 13 prepárense! ¿Cómo que unidad 13? A ver... ¿Aquí qué hago? Ah mira... No entiendo muy bien cómo son estas cosas, pero bueno... Mira... ¡Se acabó el coronel Miller! ¡Tranquilo! ¡Se estamos reduciendo! ¡Pero los frenos de esta cosa no funcionan! ¡No te preocupes! ¡Ya nos van a rematar! ¡Mis hombres te echarán una mano! ¡No, no, no! ¡No hagas nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Gueldo mío! ¡No se preocupen! ¡Ay moro! ¿Pero adónde la pongo? No sé dónde poner esa mierda... ¡Lo veo! ¡Aní! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Se mames! No sé cómo el que me vieron pongo, pero bueno... ¡A ver! Otra vez desde... ¡Wow! Desde mucho... ¿En serio? Desde mucho... Bueno... Escapar de Moscú... O sea que... ¡Ok! Solo es más fuerte lo que se hacía por hacer... ¡A ver! ¡A ver! ¡Munición! ¡Munición! ¡Pero si fue el 90 balas! ¡Pero si bien! Eh... ¡Vamos! ¡No sé! ¡Otra vez! ¡Pero si que nos maten! Esperemos que... ¡Se acabó, Coronel Miller! ¡Tranquilo! ¡Se estamos reduciendo! ¡Pero los frenos de esta cosa no funcionan! ¡No te preocupes, Coronel! ¡Mis hombres te echarán una mano! Una mano a punto de plomo... Eh... Voy a pasar... Ah... Si... Agachadito... Así que me vean... Listo... ¡Listo! ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Mande uno, creo... ¿Mande dos, de hecho? ¡No! ¡Foda-se! Ah... Otra vez... Me imagino que tengo que matarlos, ¿no? Si, tengo que matarlos... Eso que si debo... Bueno... Eh... ¡Ey! ¡Métame mi disparo! ¡Que desgracioso! ¡Pero ahora fije la asca! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Otra vez! Está difícil... No me jodas... Si, pero... Entonces... No me jodas... Lo puedes moler mucho más fácil... Y... Cuando no es más de 4, no es más fácil... Si... ...que... No me jodas... A ver... ¡Adiós! ¡Me mata! ¡Esto ya me ha puesto! ¡Falle! ¡Jodas! ¡Dejen para frenar! ¡Eh! ¡Ahora no me ha puesto! ¡Adiós! ¡Me mata! ¡Esto ya me ha puesto! ¡En serio! ¿Pero qué? ¡Fredaz! ¡Pichad al freno! ¡Malto imbéciles! ¡Los frenos funcionan de nuevo! ¡Tú cabrón! ¡Debería haberse matado en el acto! ¡Aquí! ¡Fuego! ¡Iran a matar! ¡Atacan todos! ¡No puede aparecer! ¡No se ve! ¡Ey! ¿Eso qué fue? ¡No me jodas! ¡Ponía un atajo de eso! Y es más, ¿Quién me mató? No sé quién me mató. A mí no que fue, que se estaba retrociendo en el piso. Ni la muerte, ¿sabes? ¡Fuego! ¡Ahora! A ver. A ver, sigue. Gracias. ¡Pero qué! ¡Predad! ¡Pijad el freno! ¡Para lo indéctiles! ¡Y los frenos funcionan de nuevo! ¡No, cabrón! ¡Ahora sigue quemando! ¡Que debería haberse matado! ¡Predad! ¡Fuego! ¡Predad! ¡Predad! ¡Olinar la orden de capturar los vivos! ¡Fuego! ¡Tirad a matar! ¡Conocion! ¡Eneligo en ataque! ¿Cómo que enemigo? ¡Eneligo en ataque! ¡Aaah! ¡Ahora sí que la has cagado! ¡Ahora sí! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Yo solo soy un fogonero! ¡Corre! ¡Vete de aquí! Y ahora lo que a mí me respeta es hasta llegar a subir pecor. ¡Vamos! ¡Esto lenteado! ¡Olvidad los objetivos visibles! ¡Mala verga! Ya, ya te he dado mano, no te preocupes No, 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 no también Es que se cae, puede ser más grande Vamos a ver Ayuda, gracias a su que Hermen de Duque, grande Duque ¿Y qué? Nos reunimos para verles pacientes ¡Tumba! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¡Dios mío, Orteon! ¡Menos mal que estás bien! Bah, ahora no solo somos traidores, sino también unos saboteadores como Dios manda Eso es tu culpa, no mía ¿Qué es el contador Geiger? ¿Qué es el contador Geiger? Espero que el comandante, en quien confiaba hasta hace poco de forma incondicional Sea extremadamente convincente en su razonamiento ¡Ay, mi lorio hijo de puta! A ver, que no sé si... ¿Hola? A ver que... Ya comencemos ¿A qué vienes? Estamos en una encrucijada, por así decirlo, en la que todos nos preguntamos ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde vamos ahora? Sí, más o menos lo que esperaba, pero... ¡Han captado! ¿Entonces funciona tu contador? ¿Lo has comprobado? Sí, está en verde, lo he comprobado de nuevo El de este pan también No necesitamos más carasquillas Entonces... decían la verdad ¿Quién decía la verdad? ¿Por qué no respondes? ¿Quiénes eran esos que intentaban matar? ¿Por qué te dispararon aquí, el comandante de la orden? ¡Danos una explicación! ¡Nos la debes! Sí, será mejor que lo suelte de una vez ¡La guerra no terminó! ¿Qué quieres decir con que no terminó? Déjame atacar La mayoría de nuestras ciudades están destruidas Y el resto del país está probablemente ocupado por el enemigo Para evitar nuevos ataques nucleares El alto mando escogió la única línea de acción viable Hacerse el muerto ¡Oh! A fin de asegurar el silencio de radio Se creó el sistema del escudo Una red de inhibidores de radio Que cubrían Moscú y su periferia Para que ningún aficionado a la radio Hiciera que nos cayeran más bombas encima Al retransmitir sus joykers ¿Y aquí es cuando me echas la puja? Y es uno de esos inhibidores lo que desactivaron dos de los aquí presentes ¡Oye! ¿Por qué no nos lo contaste antes? Por ejemplo Antes de que Arción saliera fuera Y recibiera toda esa radiación ¡No! Me informaron hace medio año Y dijeron que me matarían si me iba de la lengua Les dije a mis hombres que estábamos asegurando una estación meteorológica Señor, con el debido respeto Si no podemos volver Tal vez ¡No!